¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Ali, bienvenidos a AliVlog. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Este es un video en el que me nominó mi amigo David Godoy. Él se inventó este tag, es el tag del guatemalteco. Él lo hizo por las fechas de independencia y todo esto, pero no había podido grabarlo, así que se los traigo hasta hoy. Y espero que se los disfruten mucho. En la parte de abajo comenten o respondan ustedes cada una de las preguntas del tag, así nos conocemos mejor y vamos a comenzar. Y bueno, la primera pregunta de este tag del guatemalteco es, ¿cuál es mi comida favorita de Guatemala? Lo cual va a estar bien difícil porque me gusta comer demasiado, pero creo que podría mencionar que me encanta el pollo en crema, la gallina en crema, como le dicen. Me encantan las tostadas, sobre todo las de guacamol con salsita y queso. Me gustan, ¿qué más me gustan los rellenitos? Entre rellenito de frijol y de manjar, prefiero el de manjar, la verdad. Y ¿qué otra cosa podría ser? El pepeán, el pepeón, el pepeán. Me encanta mucho, mucho. El pepeán es otra onda, el pepeán, la verdad. Y le voy a agregar también la bebida favorita de Guatemala y me gusta mucho el atol de elote. Es de las cosas que me disfruto muchísimo, sobre todo si está frío. Me gusta que ya esté frío y toda la onda. El ponche de Navidad. Ya me dio hambre ustedes, dejemos eso. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es ¿cuál es tu lugar favorito de Guatemala? Y vaya que es complicado decir cuál es tu lugar favorito porque Guate tiene lugares preciosísimos. Pero si podemos, o sea, si puedo mencionar un lugar que visito seguido y que me encanta, es Antigua Guatemala. Por supuesto que tiene lugares increíbles, hay restaurantes preciosos. Con vista a toda la ciudad colonial también podría decir, y siempre que me preguntan esto, yo digo, mi lugar favorito hasta ahorita es en Huehuetenango, un lugar que se llama Laguna Magdalena. Ustedes tienen que conocer, es otra onda. Es como un paraíso esa cosa, de verdad. Cuando vas caminando hacia la laguna, todo eso es del sueño, tienen que conocerlo. Me gustó también acampar ahí en los Cochumatanes, todo eso está en Huehuetenango. Por supuesto que también tengo que mencionar las playas, aunque yo no soy mucho de meterme a nadar al mar, pero sí me encanta ir a la playa como para tomar el sol, comer un cevichito, un helado, platicar por ahí. Y de mis playas favoritas es Monterrico. Tienen que conocer Monterrico, es súper bonito. Entonces, aparte de la carretera ahorita ya está buenísima, así que tienen que visitar Monterrico. Y otro de mis lugares favoritos, sin duda alguna, es Panajachel. Pana, de mi corazón, es hermoso. Si aún no conocen, tienen que ir. También tiene lugares bonitos. Está el lago y alrededor del lago hay un montón de pueblitos diferentes, que cada uno tiene diferentes hoteles, diferentes personas que visitan, extranjeros de todos lados. Tienen cada uno algo especial, entonces si pueden también tienen que conocer Panajachel. La siguiente es banda musical favorita de Guatemala. Y pues, siendo sincera, no escucho tanta música de Guate, lo cual es un tacho para mí. Pero si puedo mencionar alguna de mis favoritas, creo que sería Malacate's Travel Shop. Saludos, Paez. Canción favorita de Guatemala y también, pues aquí también incluiría que otra de mis bandas favoritas es Viento en Contra. Y una de mis canciones favoritas justamente es de ellos, que se llama Sin Ti. Es una canción bien fuerte, bien intensa. Me gusta muchísimo. Y hay una de Gaby Moreno que me gusta, que tiene con Tommy Torres, que se llama Ben. Si pueden, escúchenla. Es una romántica súper bonita. La siguiente pregunta es, ¿quién es tu crush de Guatemala? Alguien que te guste, alguien como inalcanzable. Eso quiere decir, ¿no? Y yo siempre he dicho esto. Tengo, creo que en el video de 50 cosas sobre mí también lo menciono. Pero alguien que me parece súper guapísimo, talentoso y todo, todo, todo. Sería Pedro Cuevas, chiquito bebé. Saludos para él. La verdad es que no tenía idea de que existo. O creo que sí, creo que me sigue. Pero bueno, no importa. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de Guatemala? Y está complicado responder eso porque Guatemala tiene muchísimas cosas. Tenemos climas variados, tenemos lugares hermosos, naturaleza. Si queremos, podemos ir a escalar. Si, escalar, bueno, subir los volcanes. Podemos ir a nadar, tenemos lagos, tenemos ríos, tenemos de todo. Y la verdad es que me encanta eso de Guate. Y también me encanta el sentido del humor que maneja el guatemalteco porque se burla de sus propios problemas. Entonces creo que eso podría ser lo que me gusta de Guate. Que tenemos variedad en comida y en naturaleza y en todo. Y aparte en nuestro sentido del humor. Equipo de fútbol preferido de Guatemala. Ahí sí no sé qué responder porque la verdad es que no me gusta el fútbol. No veo fútbol. Pero si podemos decir que si le voy a los rojos o a los cremas, yo diría que le voy a los cremas y no me pregunten por qué. Pero voy a decir que a los cremas. No me van a linchar. La siguiente pregunta es si he escalado algún volcán. Y la respuesta es que sí. Solo lo he hecho una vez y creo que es la única vez que lo voy a hacer en la vida. Bueno, no quiero decir nunca más, pero escalé el volcán de Pacaya con mis amigas. Fue una experiencia bien bonita. La verdad que me la disfruté muchísimo. Pero después sucedió una tragedia aquí en Guatemala. Justo pues no en ese volcán, pero sin otro. Y me quedó como ese miedito. Entonces creo que fue la única vez que lo hice y lo haré. Y la última pregunta es ¿cuál es la historia de terror de Guatemala que te gusta o que más miedo te dé, supongo? Y creo que la mía sería, bueno, las conocidas, ¿verdad? El sombrerón, que creo que es el que le deja como trencitas en el cabello a las mujeres. Y he escuchado decir a mucha gente que eso es real y que de verdad conocen a alguien que le haya pasado. Pero pues, o sea, siempre la gente dice así. Nunca he encontrado alguien que me diga a mí me pasó. Si no, también lo creería, pero siempre dicen como, conozco a alguien, ¿qué le pasó? Conozco a alguien, pero nunca les ha pasado, ¿verdad? Y el de la llorona también, de la mujer que anda gritando por sus hijos. Ese me parece una historia muy cool. En realidad no creo, no creo mucho en eso. Pero en Guate tenemos muchísimas leyendas que contar. Hay demasiada, de verdad, hay tanta imaginación en la gente. Pero eso sería todo por este tag. Espero que les haya gustado. Y lo último que voy a hacer es nominar a algunas personas de aquí de Guate, youtubers guatemaltecos que lo quieran hacer. Quiero taggear a Gigi Sosa para ver si se anima a hacerlo. A Aristo Chica. A mi hermano Prince Rivas si algún día decide seguir haciendo videos. Y si ustedes quieren que alguien más lo haga, pueden comentar en la parte de abajo o mencionárselo en sus redes sociales. Se cuidan un montón. Síganme también en las redes sociales. Se los dejo en la caja de información. Comenten el video, denle like, compártelo con sus amigos. Y nos vemos en una próxima. Hasta la próxima. Bye.